Sola, finalmente sola, al caer la noche me encuentro lluvia desde mucho tiempo repitiendo el sueño de anhelos perdidos, de escondidos moros Acompañada y sola, sigo en este mundo, donde más te gusto, donde te perdí donde los amores, como los dolores, ya nada compensa la falta de ti Sola, finalmente sola, hoy es un gran amor, mañana es nada Sola, al volver a casa, sola al despertarme y sin saber qué pasa Sola, finalmente, y el miedo a enamorarme nuevamente Sola, como tantas veces, sola hasta que el tiempo del amor se rebre ¡Fuera, rey! 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 Y al ser el anaje del baile final Suena así, vuelo en el mundo O que va de un mundo Donde se perdí Donde los amores Como los valores Ya nada con eso Y la gente sin irnos Hoy es un gran amor Mañana es nada A volver a casa Solarte a cantar Que sin saber qué pasa Que te solas De tanta gente Y empiezo a enamorarme nuevamente Solta Como tantas veces Y en cuenta que el tiempo del amor Crece Que te solas 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 Que te solas